Por favor, si nos puede indicar qué es lo que habría ocurrido y cuándo habría ocurrido. Bueno, el hecho criminal es gravísimo. Estas fotografías ya demuestran que ha habido, ya no aquí agresión física, ha habido tortura, ha habido flagelo, ya, en las extremidades superiores e inferiores de mi defendido Juan Padre. Bueno, estoy mandando hoy a las 2 de la tarde en punto, me estoy constituyendo en las oficinas del ministro de gobierno, a efectos de que se efectúen las investigaciones, el por qué los policías han propinado esta brutal golpiza que atenta contra los derechos humanos. También estamos presentando al Ministerio Público, a la Comisión de Fiscales, para que inmediatamente, en el día, requiera, para que el Instituto de Investigaciones Forenses se apersone a Chonchocoro y efectúe los preitajes correspondientes a efectos de obtener los certificados de sus médicos forenses. Es más, estamos solicitando también se hagan requerimientos al director o al gobernador de Chonchocoro, el por qué, por qué están actuando así con los privados de libertad. Es Juan Padre, son 4 privados de libertad, que han sido brutalmente, brutalmente golpeados, ya, en todas las extremidades, en la cabeza, en las rodillas, en la cara, en la integridad del rostro de Juan Padre, con objetos contundentes, lo cual me llama la atención, y estos hechos no pueden quedar prácticamente en la impunidad, sino que aquí hay autoridades que tienen que tomar los recaudos necesarios inmediatos, inmediatos, reitero. ¿Quién debe tomar los recaudos? La Dirección Nacional, desde el Penitenciario, y también el Ministro de Gobierno, que es entre sector, que hoy mismo estoy presentando el memorial de denuncia. ¿Cómo se llega a enterar de aquello, doctor? Bueno, estas son prácticamente fotografías que me han enviado por protección, si se quiere, a la persona. No, bueno, tengo que guardar la reserva de esto, porque me ha dicho que esto es confidencial. ¿Esto habría ocurrido el domingo? Sí, esto había ocurrido el domingo, estos hechos de golpiza, de flagelo, de tortura a los privados de libertad. Algo está pasando en Chonchocoro. Ya el Ministro de Gobierno, la Dirección Nacional, desde el Penitenciario, tienen que intervenir con Chonchocoro. No se olvide, hace semanas atrás, meses atrás, ha habido muertos. Recordemos el caso de Oti, recordemos el caso de otro privado de libertad, también que ha muerto. Es decir, se han investigado esas muertes, prácticamente se los ha dejado en la oponidad. ¿Un privado de libertad tiene derechos? Sí, tiene derechos. Simplemente está limitado, está restringido, su libertad de locomoción. Los demás derechos se mantienen subsistentes e incólumes y protegidos por la Constitución. Doctor, ahora hablando sobre el caso del señor Juan Parí, ¿cómo se encuentra este caso? ¿En qué año? El proceso prácticamente está a cargo de la Comisión de los Fiscales, la Comisión del doctor Jarandilla, el doctor Zandal, y a quién están haciendo los actos procesales. No se olviden que el hecho, a mi defendido se le ha imputado en fecha 27 de septiembre del año 2017. Ha transcurrido más de un año. ¿Quién tiene que probar el supuesto desfalco? ¿Juan Parí? No. No, existe un principio procesal en materia penal. Quien acusa, tiene que probar. Quien acusa, el Ministerio Público, el Ministerio de Transparencia, Banco Unión, tienen que probar el gran desfalco, supuestamente de los 32 millones y millones que Juan Parí habría sustraído de, en este caso, cuando estaba ejerciendo o cuando estaba trabajando en Banco Unión. La carga probatoria le corresponde al Ministerio Público y al imputado le corresponde asumir su defensa. Lo que vamos a trabajar estos días es ya, cumpliéndose el plazo procesal, el 134, seis meses súper abundantemente ha concluido, vamos a trabajar ya la cesación de detención preventiva. Doctor, ¿se va a trasladar hasta Chanchocoro? ¿Habló ya con su defendido? Hasta el momento no he podido tener contacto, pero, bueno, esta tarde voy a presentar los memoriales al Ministro de Gobierno, a la Fiscalía y si me alcanza el tiempo voy a personalme a Chanchocoro a verificar la integridad física de Juan Parí. Muchísimas gracias, doctor. Hoy viene esto sobre el caso del señor Juan Parí y lo que habría ocurrido el pasado domingo en las celdas donde él está detenido. Gracias.